¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Cuando se filtró parte del nuevo tema de Aitana, muchos la acusaron de haber plagiado el tema de Winfield Saturday Night. Y tras el estreno de Las Babies, la española ha querido aclarar el malentendido. Por eso hoy te presentamos, Aitana confiesa la verdad de si Las Babies es una copia de Saturday Night. Las Babies es el segundo tema del nuevo álbum de Aitana, Alpha. De hecho, antes de que pudiera ser el estreno de su canción, parte del tema se filtró. Y aunque muchos de los fans destacaron que sería el tema del verano, algunos internautas al escuchar la canción se dieron cuenta que suena bastante similar a Saturday Night de Winfield, canción que se estrenó en 1993. Y en medio de los rumores de plagio, Aitana realizó un en vivo en donde aclaró dichas acusaciones, destacando que en realidad había pagado los derechos de Winfield para poder usar parte de la melodía, algo que suelen hacer los cantantes. Voy a contar así la historia rápido de por qué he querido hacer este homenaje a Saturday Night, que me hace mucha gracia la gente que dice que he copiado. Vamos a ver, ustedes saben que esas cosas se hacen. Se dan los derechos a los autores que hicieron la canción de ese momento. Pero bueno, yo creo que eso ya se tiene que saber. Si no, yo estoy aquí para contarlo. Comentó Aitana. Que me hace mucha gracia la gente que dice, se ha copiado. Vamos a ver, por favor. Vosotros sabéis que esas cosas se hacen, se dan los derechos a... Para luego detallar cómo fue que escogió este tema para montarse en su melodía. Yo vengo de una familia súper grande. Siempre lo he dicho, mi madre son 11 hermanos, mi padre son 6 hermanos. Entonces tengo muchos primos. Cuando nos reunimos todos, es como bastante gracioso. Entonces, obviamente, nosotros montamos nuestras propias fiestas. Y siempre ponemos Saturday Night, comentó Aitana. Entonces tengo muchos primos. Entonces, obviamente, nosotros nos montamos nuestras propias fiestas. Y siempre ponemos Saturday Night. Destacando que esta es la canción con aires para divertirse de su próximo álbum. Entonces se me ocurrió la idea de hacer una canción más graciosa. Es que todas las canciones son súper serios en el disco. Hay baladas también, hay de todo. Pero esta es para pasarla bien, para la gracia, para el verano. Comentó Aitana. Se me ocurrió la idea de hacer una canción más graciosa. Es que sí, todas las canciones son como súper serias en el disco. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.